Edith González pasó un cumpleaños y una de las navidades más felices. Les voy a decir por qué. Resulta que hasta su casa llegaron cuatro jovencitas directamente de España, sí, de un club de fans, para festejar su cumpleaños, no sé. Dice ella que los mismos que Daniela Castro. Y también para traerle regalos de Navidad y por supuesto pasar unos días de fiesta a su lado. Fue muy bueno el detalle de Edith, pues a todas las hospedó en su casa de las Lomas, las llevó de reventón y les presentó galanes. Por lo que les puedo asegurar que las cuatro jovencitas regresaron a España adorando a la rubia. La compañía encabezada por Carmen Salinas rendirá honores a Ninón Sevilla, quien protagonizará en 1949 la película del mismo nombre. Ninón recibirá un centenario con diamantes en el marco de una fiesta a la que asistirán infinidad de famosos para celebrar el éxito de la obra, un éxito que ya llega a la misma Italia, donde una publicación acaba de dedicarle un amplio reportaje de 10 páginas para orgullo del teatro mexicano.